Para nada esperado, creo que como dijo Mario Negri, hay responsabilidades de todos, no hay una responsabilidad de uno o de otro, hay responsabilidades de todos, pero con un grado mayor de responsabilidad a quienes tienen la titularidad de la Unión Cívica Radical y el manejo de la estructura partidaria, que debieran haber previsto ante una situación hipótesis interna de haber adecuado los mecanismos y la salvaguarda, la logística para lograr un proceso electoral interno que sea limpio, claro y transparente y le dé legitimidad a quien hubiera resultado vencedor de haberse llevado adelante la contienda fracasada del 17 de marzo. De la manera que hablamos es como que es un hecho, nuevamente un triunfo de Schiaretti en Córdoba. Pero la pregunta sería, ¿qué va a pasar a nivel nacional? ¿Cuánto afecta al presidente esto? Yo creo que el presidente, y más que nada no le pongo tanta la culpa al presidente, sino al entorno más cercano que por ahí te dicen distintas cosas y te dicen qué lindo sol que hay, ¿me entendés? Y cuando vos te asomás al balcón está lloviendo torrencialmente. Esto no es una cuestión de Macri, es una cuestión de todos. Creo que a la presidente Cristina Kirchner le pasó y a todos les ha pasado, la famosa cuestión del entorno. Lo afecta, sí. Yo creo que si el presidente hubiera apostado de una manera a lograr el consenso hace mucho tiempo atrás en Córdoba y unificar una fórmula que sea competitiva, más allá que a título personal opino que la fórmula de Mario Negri y Héctor Baldassi es más competitiva que la de Ramón Beste y Carlos Briner, más allá de eso, el triunfo en Córdoba al presidente le daría una cuestión de oxígeno político que lo catapultaría a resucitarlo en pos de la búsqueda de su reelección en el mes de octubre y eventualmente en noviembre con un balotage. Fíjense que si acá el 12 de mayo gana Schiaretti, acá vamos a tener al peronismo de la Argentina, con la excepción segura de Cristina Kirchner y algunos dos o tres más que no los pueden mostrar, los vamos a tener festejando como si hubieran ganado la elección presidencial. O sea, en ello el justicialismo tiene la habilidad de convertirte, ¿me entendés? Ganar el picado del barrio del fútbol los sábados a la tarde en la Copa del Mundo, ¿me entendés? Dubai 2022, o sea. Entonces, vos te encontrás en esta situación que el 12 de mayo acá ellos van a esto y no descartemos, es una hipótesis que uno la tira, que un eventual triunfo de Schiaretti que todavía no está definido, porque las cosas se definen cuando la gente vota, no hay que subestimar al elector en el aspecto de decir no, esto ya está cocinado, esto ya está terminado, pero un eventual triunfo de Schiaretti no sea cosa que en el peronismo no kirchnerista haga que surja un operativo clamor que diga, tenemos ganador, tenemos al peronista que maneja la mayor cantidad de territorio en la Argentina porque Juan Schiaretti es el peronista que gobierna más gente hoy en la Argentina, revalidando títulos y por qué no lo impulsamos para ser candidato a presidente, se las dejo picando como dice por ahí un reconocido economista en ese aspecto. Se ha hablado en algún momento, incluso el mismo Schiaretti manifestó su intención de por ahí ser precandidato. A ver, no hay que descartar nada, o sea, la política es el arte de lo posible y también a veces lo posible es el arte de la cantidad inmúltiple e ilimitada de posibilidades, o sea, lo vemos actualmente, pasan cosas que a lo mejor nunca las vimos, armados que se arman y se desarman de la noche a la mañana y Juan y Pedro que no se podían ver hoy están juntos y Juan con José que eran íntimos amigos están en veredas del frente, o sea, hoy le da una dinámica la rápida difusión de las cuestiones a través de todo lo que es la parte de redes sociales y la digitalización de los medios de comunicación, entonces esto permite hoy una política que va a una velocidad de Fórmula 1 cuando a lo mejor hace unos años atrás era una política que iba a velocidad de karting, o sea, en ese aspecto no hay que descartar nada, yo creo que un eventual triunfo de Mario Negri o no un triunfo, un triunfo de una fuerza que no sea Unión por Córdoba, o bueno, con el nombre ahora que ha sido rebautizada, lo podría potenciar al presidente, pero una derrota también lo podría potenciar a Juan Esquiarete como un posible candidato presidencial.